Oh oh, one two, one two, yeah yeah, you know me, DJ Funky, ladies and ladies, ustedes saben mi nombre ya, vamos a romper la disco, come on. Impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame, lo estás haciendo bien, estás portando bien, así me gusta nena, impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame, lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena. Que te dejes llevar por el ritmo, que tu cuerpo se ve en el mismo, que tengas que bailar por obligación, que tengas que bailar por lo buena que está mi canción. Consciente, sos otra más de mí, para ti, para que por la noche empieces en mí, sos imagínate que estás conmigo antes de acostarte, y con mi canción pues dame dueño de tu parte y tocarte tú misma, libera el estrés sobre el comienzo, apaga la luz, libérate y prenda un incienso, y deja que la música te active y te lleve en un viaje, para que te me pongas algo y dale, impresioname, para que me pongas algo y dale, impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame, lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena, impresioname, enséñame, dale mami ya enamorame, con tu mirada mami descontrólame, lo estás haciendo bien, te estás portando bien, así me gusta nena. ¡Suscríbete! 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 Se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Tú vas a ser mía, pero no te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te quita y si tu novio se activa. Me activo la guerrilla y si el botón te lo pilla, no le va a dar ni toquilla. ¡Observate! Ven, dice mami, que esta noche te caigarete, dale papi que te suelta como gavete, te ando en casa, yo te leo y no se lo entre. Entonces tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete. Dale Omar, que estoy suelta como gavete, ven, dice mami, que esta noche te caigarete, dale papi que te suelta como gavete, te ando en casa, yo te leo y no se lo entre. Entonces tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete. Tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete. Tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete, que se tírate bien suelta como gavete. ¡Pamón Pedro! ¡Vamos, 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 Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Ven! ¡V道o, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Va! Soy un sirveml, tengo que ser buena y del par de mi pantalo Así que pónteme a saltar para que el Berrea Suímate, pégate, pidez un perro y salva un día Así que dalle, dale, pega conmigo y dale й Pérdeno en modales al télétricos cabales Tú bailas no mares, pégate a mi cuerpo y dale Dale, pérdeno en modales al télétricos cabales Así que dalle, dobly, pega conmigo y dale Pérdelo en modales al télétricos cabales Tú bailas no para y pega conmigo y dale y pierde los modales al jefe nunca vale Mambo, eso es lo que se quiere Mambo, conmigo es que es lo que quieres si guayas, pa' mantener sexo en la playa así que pa' que más baby dato guayas Mambo, eso es lo que se quiere Mambo, conmigo es que es lo que quieres si guayas, pa' mantener sexo en la playa así que pa' que más baby dato guayas quiero que bailando de aquí ves hasta el desmayo pensaba en la boca y me cayó me llama tu cuerpo y te guayó que lo que va bailando te actives hasta el desmayo pensaba en la boca y me cayó me llama tu cuerpo y te guayó ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? DJ DJ Nell Yo quiero saber si te logras un poco fresca si acarició tu piel quiero saber si me ha besado tus labios me dejarás en mi bebé que me ha besado el amor me hallé suerte me llamo tu cuerpo y del timbre me llamo tu amor yo me llamo tu cara de calor yo me llamo tu corazón me llamo tu lábiz andomin a mi bebé me llamo tu corazón Y me imagino que es lo que es mi amor, yo me voy con tu cara de calor Dimele, ¿qué vas a hacer? Si acariche tu piel me de cara, se me venena ¿Qué vas a hacer? ¿Vos a hacer? Que vas a ir a tus labios, que vas a ir a tus labios Te rompe tu cariño, te da con tu calor, te rompe tu tumba, te rompe tu pasión Por eso te compre que te trajo el barato, por eso te me quieres Te rompe tu cariño, tu figura, tu girl y tu sabor, y me imagino que es lo que es el amor Yo me voy con tu alma de calor, jeaa, jeaa Te impüe tu cariño, tuenguera, tu sabor, y me imagino que es lo que es el amor Yo me voy con tu alma de café. Yo me voy con tu francés, bu Närna Y técnico calento el piel, suave es el pazniana O lo que vas a hacer, que mi mujer, suave es el pazniana PButoy Me siento en mi gracia Kiyo Acarico con tu nena Y lo quiero yo Kiin Conmigo nena Y lo quiero yo Por ti eres una mía Y lo quiero yo Y lo quiero yo Kiyo kus You here Yo soy el hombre que tu preferes My mom Kiyo At the door Kiyo His indicative I'd go You here Your heart Kiyo DJ Panguí Soy el hombre que tú querés Toma, ya quieres La policía de la policía es llena Toma, ya quieres Soy el hombre que tú querés Toma, ya quieres Toma, ya quieres Toma, ya quieres Toma, ya quieres Quiero que bailes para mí Quiero que te pongas así Bailar a mí Bailar a mí Quiero que bailes para mí Quiero que te pongas así Bailar a mí Y aquí Tocándome, tocándome Tocándome, trozándome Tocándome, acariciándome Y aquí Tocándome, tocándome Tocándome, tocándome Tocándome, tocándome Tocándome Acércate que tengo algo para ti Quiero sentirte muy Te voy a seducir, te voy a seducir Te voy a seducir, te voy a seducir, mami Estoy seguro que más me vas a medir Dale, sigue moviendo tu cuerpo Escúchame, pero de él no te miento Con tu tortura me estoy envolviendo Dale, mami Quiero que bailes para mí Quiero que te pongas así Bailar a mí Tocándome, tocándome Mami danza, vamos a hacerlo para mi No lo pienses, no te vas a repetir Sacó de tus caderas sexy Que tu me tienes la biblia en crazy Mami danza, vamos a hacerlo para mi No lo pienses, no te vas a repetir Sacó de tus caderas sexy Que tu me tienes la biblia en crazy Hola mami, que lo que es, es el saño Yo se que tu quieres, que voy a ser el saño Para dar un sesgo a mi, es de lo que llegué yo A mi chica, me juro De mami, bailas a mi Recuerda que no quieres que toque a ti No te vas a hacer lo que te pongas hoy en mi El de M.B.B. El de M.B.B. Baila pa' mi Recuerda que no quieres que toque a ti No te vas a hacer lo que me pongas pa' si LosClickAjep. Ya está, tu me tienes la biblia en sexy Jajjir, Jajjir Silvineros, Jajbers, Jajjal Jajjalome W원� Satan Ocho Jajjal Subtitulado Jajjal Jajjal Very Jajjal 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 Gracias por ver el video.